...los datos oficiales de la pobreza y creo que el que más golpea es que el 56% de los niños es pobre. Tristemente, esto está pasando en la República Argentina y de esto nos va a hablar Julián Imacio. ¿Cómo te vas Julián? Buenas noches. ¿Cómo estás Noe? Muy buenas noches para vos, el abrazo para el Tano, para todo el equipo. Exactamente, son varios los números que golpean mucho, pero sobre todo si uno mira el porcentaje de niños, se toma los menores de 15 años que viven en hogares pobres en la República Argentina, es uno de los que más preocupa. Doblemente, por lo que tienen que sufrir hoy y por lo que implica estructuralmente para la Argentina del mañana, para su acceso. En definitiva, vamos a desentrañar un poco lo que se conocía hoy, se está hablando muchísimo en este momento, no solo en portales y a nivel periodístico, sino también en ese agora que son las redes sociales en este momento. Se habla del tema, se trata de buscar consecuencias, se trata de buscar cuáles fueron los factores que también lo generaron. Lo cierto es que hay dos insoslayables, por un lado la pandemia, su consecuente cuarentena, las restricciones y por otro el envión que ya traía también este índice de pobreza. Los datos son los que vos decías, llegaron a picos del 47% de pobreza en la República Argentina, lo que pasa es que tiene que ver con los segundos tres meses de la primera parte, es decir, abril, mayo y junio, que es cuando más pérdida de empleo hubo, por la pandemia, por la cuarentena, por los rubros que todavía hoy no pueden volver, y ese 47% se licúa con el primer trimestre, por lo tanto nos da los números de los cuales estamos hablando ahora. Son números que más o menos manejaban muchas consultoras, algunas universidades, aunque otros hablan, consultoras privadas, del 45% de pobreza, es decir, que casi uno de cada dos argentinos sean pobres. Y el último dato que damos antes de pasar a los números es que gran parte de la clase media fue barrida y llevada al umbral de la pobreza en un año que ha sido récord, Noelia, en partidas sociales. 150 mil millones de pesos se entregan en conceptos de asignaciones, de asistencia, de tarjeta alimentar. Va a llegar a 250 mil millones de pesos en todo 2020, es ocho veces más de lo que se propuso el año pasado en este mismo sistema, o en esta misma clase de ayuda. Y todo esto, estos 250 mil millones, sin contar los ATP y sin contar los IFE, o sea, imaginémonos lo que significa eso. Vamos a ver los números fríos y duros de lo que se conocía hoy. Empezamos por Mendoza, que tiene una pobreza del 41,5% en el primer semestre, 8,8% de indigencia. El único dato positivo es que su aumento no fue tanto como el de a nivel país, porque pasamos a la próxima y vamos a verlo. Aumentó en una tasa inferior a la cual lo hizo la República Argentina si tomamos el 2019 e incluso si tomamos la década. Fíjate que lo pudimos armar en horas de la tarde y la producción también participaba en hacer este pequeño raconto, esta pequeña cuenta. Fíjate, así crece en el país. Vamos al revés de como leemos siempre, esta vez de derecha a izquierda. Hoy estamos en ese 40,9%. Hace un año, primer semestre del 2019, había un 35,4%. Es decir, se incrementó, por más que tenemos la flechita invertida ahí, se incrementó en 5,5% y hace 10 años, datos del CEDLAS, que es un centro de estudios de la Universidad de La Plata, porque recordemos que el INDEC fue cambiando criterios, se estuvo intervenido, por lo tanto tenemos que apuntar a la Universidad de La Plata para tomar estos datos y que sean un poquito más fieles, 32,2% hace 10 años de pobreza. Es decir, que se incrementó en la década 8,7%. Vamos a los últimos datos que nos parecía importante destacar hoy. Uno de ellos, vos lo decías al inicio y es doloroso lo que le toca vivir a más de la mitad de los chicos menores de 15 años de toda la República Argentina. Vamos a verlo si se puede. 52,9% de los niños en la Argentina son pobres. Llegó a tocar picos mayores en el segundo trimestre. Recordemos que esto es todos los primeros seis meses del año. La indigencia en un año pasó del 7,7% al 10,5% y fijate en el número del final. 5.400.000 chicos de Argentina viven en hogares pobres. Números tremendos, preocupantes, sobre todo porque el 47% de pobreza, que es el pico que alcanzó a tocar, es un número pre-2001, octubre de 2001, por ejemplo, para tener un indicio. Y si nos queremos despedir con dos datos un poco más alentadores, las dos grandes recuperaciones en términos de pobreza que hubo en la Argentina fueron después de las dos grandes crisis de los últimos años, 89 y 2001. Y la pobreza multidimensional, que es otra forma de medirla, no de acuerdo a los ingresos, sino de acuerdo a acceso a educación, acceso a salud, etc., sí ha bajado en la Argentina en los últimos años y sí está un poquito más acorde a los números que muestra América Latina. Pero más o menos este es el panorama, lo que se conocía hoy, lo que se está debatiendo y lo que tristemente, preocupantemente, nos indica para el futuro cercano. Es un número verdaderamente preocupante y ¿sabes qué es lo más triste? Detrás de estos números hay seres humanos, seres humanos que están verdaderamente complicados para poder llegar a fin de mes, para poder comer, para cubrir sus necesidades básicas. Es una situación que necesita de una solución urgente y esa solución urgente aparentemente no va a llegar por el contexto que tenemos, porque vos lo dijiste, es un año en el que hay muchísima asistencia y aún así con esa asistencia no se alcanza a morigerar la situación de vulnerabilidad que tienen estas personas. Gracias, Juli. Coincido totalmente. Gracias, Noe. Un abrazo para vos y para el tanito. Que sigan bien. Chao, Juli. Hasta luego.